Presenta SegurPlus. Mañana es tarde. Hoy, SegurPlus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. SegurPlus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Víctor Bravo, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. ¿Cómo está usted? Buen día, Rodolfo. Gracias. Bueno, un tema, lo decíamos hace algún ratito, realmente muy importante para tomar las medidas de precaución porque, lamentablemente, todos los años es noticia la presencia del monóxido de carbono y los fallecimientos provocados. Sí, Rodolfo. Como vos lo dijiste, un tema que es para tener muy, pero muy presente un tema muy importante cuando llega a nuestra ciudad el invierno. Cuando bajan las temperaturas, cuando calefaccionamos nuestra casa, cuando tenemos los ambientes cerrados, este atacante que se lo llama el asesino silencioso, el asesino invisible, la muerte dulce, es la intoxicación por monóxido de carbono, CO en sus siglas, que es insípido, inoloro y puede estar contenido por la mala combustión en el gas de nuestros equipamientos, no es cierto, en la parte del carbón, en la parte de todos los derivados del petróleo. La mala combustión de estos equipos genera en el año, en la República Argentina, aproximadamente unos 200 fallecimientos anuales y más de 1700 intoxicados que pasan por las salas de emergencia con situaciones que van desde leves hasta graves, ¿no es cierto? Esto puede, una intoxicación con monóxido puede generar no solamente los síntomas de desconcierto, fatiga, vómitos, sino también puede traer aparejados accidentes cerebrovasculares, infartos en gente mayor, en niños, inclusive hasta en mascotas, producto de que quizás estamos utilizando un termotanque, un que es de lo más grave, un 80% de los fallecimientos es a consecuencia de los termotanques en mal estado, de lo que son los calefactores por no tener los tiros balanceados que corresponden, equipos a querosén, braceros, mala combustión de aceite, mala combustión de madera, calentar el auto, por ejemplo, porque está frío, en el garage cerrado, todos aquellos pequeños motores que generen algún tipo de combustión, pueden generar el fallecimiento de una persona en no más de tres horas. Claro, o como usted decía, bueno, dejarle secuencias de por vida en muchos casos, bueno, producto de una intoxicación, digamos, una sebe que se produzca, cosas por el estilo que evidentemente hay que tenerlo en cuenta, y también que uno recorriendo las noticias a lo largo del año cuando van ocurriendo estos casos, observa que no hay distinciones sociales, no hay distinción ni de sexo ni de edad, estamos todos, digamos, con riesgos si no hacemos bien las cosas. Totalmente, y como te decía, está el riesgo en las mascotas, ¿no es cierto? Y esto produce generalmente un desmayo, más si hay adolescentes, que hay veces que viven solos, que no están en nuestra casa, que hay consumo de alcohol, esto puede acelerar los accidentes que, como bien vos decís, pueden traer daños neurológicos graves y en algunos casos irreversibles. Ahora bien, es totalmente prevenible. Justamente hacia eso íbamos a tratar de generar un poco de conciencia en cómo prevenir este tipo de situaciones, ¿no? Exacto, Rodolfo, o sea, se puede hacer una muy buena prevención haciendo uso de profesionales matriculados que hagan un control de no solamente las rejillas de ventilación, los ductos de ventilación, que sean profesionales los que hacen la incorporación de los sistemas de gas para nuestra propiedad, todo lo que hace a limpieza, a veces que no nos damos cuenta, pero nos calefaccionamos con la cocina o con el horno, es algo que nunca se debe hacer. La llama siempre debe ser azul. Cuando estamos frente a una llama anaranjada, roja, verde, puede estar dando síntomas de partículas de suciedad, de limpieza con elementos grasos, que está generando una mala combustión. Y a veces, volvemos, ¿no? Los estudiantes se calefaccionan con las hornallas o con el horno, y esto va generando una situación en el ambiente que al no estar bien ventilado con la suficiente ventilación es gravísimo, es gravísimo y por eso que también existe con los sistemas de alarma sensores preventivos de gases, ¿no es cierto?, o de monóxido de carbono, en algunos casos son duales, porque no hay que confundir la fuga de gas con la intoxicación con monóxido de carbono. En la fuga de gas uno se daría, podría llegar a darse cuenta porque el gas tiene un olor particular, el monóxido no tiene olor, ¿no? Claro, al gas se incorpora un agente odorizante que se llama metacano, metacano me parece, mercatano, mercatano, que genera ese particular olor y evita lo que no puede lograr el accidente con monóxido de carbono. En cuanto al tema de los detectores que usted hacía referencia recién, evidentemente ha avanzado mucho la tecnología, como hablábamos el otro día, en todos los aspectos, aquí también ya viene integrado con la alarma, ¿cómo se puede llegar a trabajar esto? Sí, hay una zona específica de las alarmas que son cableadas para que cuando se genera una carga de monóxido de carbono, lo detecte el sensor y envíe una emergencia a la central de monitoreo. Entonces, porque también hay sensores de gas que son autónomos y que tienen una pila, pero tiene que haber un cierto control y no tiene más que un aviso local. Generalmente sería mejor que alguien más esté sabiendo el evento de alarma que se está produciendo en una propiedad, en una casa de familia, que son las que más riesgo tienen de que esta situación de intoxicación se produzca. ¿No es cierto? Y también es muy importante, como decía, la presencia de un profesional haciendo todo un chequeo de que el termotanque, los calefactores, las rejillas, la ventilación, están actuando como corresponde. Muchas veces uno escucha gente que reniega cuando tiene que romper porque le han sacado el medidor y se lo tienen que volver a reconectar y tiene que poner rejillas que le exigen más rejillas o cuestiones adicionales. Pero evidentemente está la diferencia muchas veces entre la vida y la muerte, ¿no? Totalmente y hoy ya la mayoría de las edificaciones vienen con la distribución de gas ya prevista y todavía el gas dentro de todo es económico, no es una energía renovable porque, como sabemos, proviene del petróleo, pero como digamos de algún modo el gas o la fuga de gas avisa, el monóxido de carbono está contaminando permanentemente el aire y no hay una previsión que no sea el mantenimiento, el chequear antes de irnos a dormir que estén las cosas bien, todo lo que sean lámparas de querosén, retirarlos de la habitación durante la noche, si es posible no utilizar ningún tipo de bracero, no dejar leña o carbón encendido y sobre todo, como decíamos, tener que, por ejemplo, las chimeneas no hayan nidos, no hayan obstrucciones que quizás no nos damos cuenta y al cabo del tiempo esto puede generar un problema tanto para nuestra familia como tanto para los abuelos que viven solos como las personas mayores que viven solas o como nuestros hijos que están estudiando en otra ciudad entonces, aunque más no sea, estos detectores autónomos pueden ser una diferencia entre la vida y un accidente grave hablamos de monóxido de carbono, asesino invisible, entre otras calificaciones traicionero también, porque de alguna manera uno de los síntomas que nos genera es el adormecimiento y uno quizás, como está medio adormecido, capaz que a la hora de ir a dormir o lo que sea se va y después no se levanta tal cual, y cuando esté frío, como decíamos, más en ciudades como Tandil después de, cuando ya nos vamos a dormir, inmediatamente sigue el desmayo lo cual, si no hay otra persona que pueda estar haciendo una evaluación del lugar las consecuencias pueden ser muy graves, Rodolfo Bien, son, bueno, temas para tenerlos muy en cuenta asesoramientos que vienen muy bien para esta época del año, Víctor Sí, y bueno, nosotros desde nuestra empresa estamos a disposición para asesorarlos es viable incorporarlo, no es un elemento costoso pero sí tiene mucho valor agregado por la prestación que brinda Víctor, muchísimas gracias, muy amable No, gracias a vos, Rodolfo, y felices Pascuas para todos nuestros asientos Gracias para usted y para toda la familia, también felicidades Gracias, Rodolfo Víctor Bravo nos ha estado acompañando aquí en Tandil Despierta hablando justamente de prevención, monóxido de carbón un tema realmente para tenerlo muy pero muy en cuenta nadie, absolutamente nadie, está exento así que por favor, tomemos las medidas de precaución El cierre de este espacio Presentó Segur Plus Mañana es tarde Hoy, Segur Plus Alarmas para propiedades Comercios, industrias Cámaras con videoverificación Cercos energizados en ciudad y campo Segur Plus Arana 448 Teléfono 444-0310 Adiós Agustos ¡Gracias! Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.